Su equipo, invito a los pastores presentes que pongan su mano sobre sus hombros, que se acerquen a bendecirlos. Y en ellos, al bendecirlos a ellos, estamos bendiciendo a nuestros gobernadores, a nuestros intendentes, a toda autoridad, a nuestro presidente, al Poder Judicial, a los que trabajan en esta casa, al Poder Legislativo. Así que, al bendecirlos a ellos, bendecimos a toda nuestra nación, a todas las autoridades en nuestra nación. Así que, levante allí su voz. Señor, nosotros creemos que por el poder de tu Espíritu Santo, toda brecha de división en medio de nuestro pueblo, por el poder de la oración de tu pueblo, viene reconciliación, viene diálogo, viene entendimiento. Señor, queremos que la justicia sea justa. Señor, queremos que nuestros gobernantes caminen en integridad, en libertad, en justicia, con un corazón compasivo. Señor, les bendecimos. Oramos, Señor, por sus familias. Señor, la presión que está sobre ellos. Les sostenemos en oración. Señor, Tú sabes lo que ellos tienen que enfrentar cada día. Señor, Señor, les sostenemos en oración, levantando sus brazos en alto, cubriendo sus corazones, sus pensamientos. Señor, también nos levantamos ahora contra todo ataque del enemigo, contra nuestra nación, contra principados y potestades de maldad. Toda obra de tinieblas contra nuestra clase dirigente sea quebrantada. Señor, sea cancelada. Y así también te pedimos que toda obra oscura, toda obra de corrupción, Señor, todo hecho de iniquidad, del pasado, del presente y de lo que pueda venir por delante, en todas las esferas de la sociedad. Señor, que toda cosa oscura, agendas ocultas, salgan a la luz porque Tú eres un Dios de luz. Queremos verdad, queremos misericordia, queremos justicia, queremos Tu palabra que sane a nuestra nación. Todo lo escondido salga a la luz para que Tu nombre sea glorificado. Bendecimos, les amamos, les sostenemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.